Como todo en la vida hay altibajos, hay sonrisas y también hay lágrimas. Así es, tenemos alegrías, tenemos tristezas en la vida y voy a pedirles un poco de silencio en nuestro salón esta noche porque ha llegado el momento especial, un momento de rendir homenaje póstumo a las personalidades que nos han abandonado durante este año, las personalidades que ya no están con nosotros y que merecen el reconocimiento de los premios Maya. Por supuesto, Ramiro. Muchas veces se dice, vive como quisieras ser recordado y sin duda alguna, estas personas van a ser siempre recordadas por su empeño, por su esfuerzo, por su talento y por todo lo que dejaron, por las huellas que dejaron para nosotros. Es por eso que hoy los recordamos. Muy bien, señoras y señores, prepárense para aplaudir porque aquí les presentamos el último aplauso. ¡Gracias! 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 Los premios Maya también desean hacer un homenaje póstumo a dos personas que han fallecido el día de hoy. Eric Salazar de la Red Uno y Tania Vargas de TV Off. Fuerte el aplauso para todas estas personalidades y gracias por su reconocimiento. Enseguida continúa Premios Maya. ¡Somos los Premios Maya! ¡Somos los Premios Maya! ¡Gracias! ¡Gracias!